Respecto a la funcionalidad que hemos puesto en marcha y que sus especificaciones están ya disponibles justamente para que estas empresas las vayan constatando y vean lo que tienen que adaptar, es absolutamente anónimo, es absolutamente anónimo. La información que hace falta, que es la identificación de la edad, la conoce solo uno mismo, se queda en su dispositivo, no se registra en ningún ámbito de la Administración ni lo conocerá nadie fuera de lo que es el dispositivo, el móvil de uno mismo. Nada más, no va a salir de ahí esa información. Es un mecanismo muy sencillo, es un mecanismo que simplemente estamos pidiendo un pequeño esfuerzo a los adultos para que simplemente utilicen esta funcionalidad para conseguir el bien superior que es preservar a los menores, donde los datos no solamente son enormemente preocupantes por el número, sino por lo que sabemos de lo que hay detrás en términos de trastornos psicológicos, de aumento de agresiones, se han doblado las agresiones de menores de carácter sexual en los últimos cinco años y por lo tanto es evidente que hay una emergencia ante la que tenemos que plantear respuestas, que esta no es la única, evidentemente que no es la única, pero que es una solución importante acompañada de otras a las que me he referido antes. Gracias.